El hambre El arma más mortífera conocida por el hombre. El mundo quedó desolado. No había alimento suficiente para saciar nuestro hambre. No había alimento suficiente para saciar nuestro hambre. No había alimento suficiente para saciar nuestro hambre. La gente, bajo la desesperación, luchaba e incluso robaba para poder alimentarse. Debido a esto, el caos se desató. La muerte recorría las calles. La humanidad sucumbió en la locura. Fue cuando surgió la Federación. Las figuras más poderosas del mundo se aliaron. Construyeron un único país, levantándonos todo cuanto necesitábamos para sobrevivir. Esto provocó el surgimiento de una resistencia que luchaba por vivir. Por el derecho al alimento. Por recuperar lo que nos pertenecía a todos. La Federación se aseguró de que no lo tuviesen fácil. Aislando al resto de la población. Por así controlarlos y masacrarlos. El gas. Los bombardeos. Fuego. Todo cuanto fuese necesario, lo petín de exterminarlos. Los bombardeos. 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 Pero otro enemigo yacía sobre nosotros. Aníbales, personas que movidas por el hambre recurrieron a otra vía para la supervivencia. El hambre puede llegar a provocar nuestra extensión, la destrucción de todo cuanto hemos logrado. ¿Y tú? ¿Qué papel piensas tomar en todo esto? ¿Qué papel piensas tomar en todo esto? ¿Qué papel piensas tomar en todo esto? ¿Qué papel piensas tomar en todo esto?